En el hospital militar ingreso con el grado de cabo, que éramos internos, o sea, de estudiantes, digamos, internos, a trabajar en el hospital militar, que lo necesitaban ellos. Entonces uno hacía medicina, por supuesto, muy resguardada como alumno, como estudiante de medicina, y hacíamos turnos, teníamos que estudiar. Entonces cuando uno ha tenido ese training, y además de pasar visitas con enfermos, el de tener contacto con médicos que no eran tan mayores que nosotros, también eran gente joven, te va marcando tu tendencia a qué es lo que quieres hacer tu medicina. Y ahí yo decidí ser cirujano, porque era lo que me atraía. El hospital militar era abierto, demasiado abierto tal vez, porque teníamos problemas con los militares que tenían acceso o debían tener la prioridad de llegar al hospital militar. Pero bueno, era como todos los médicos, la mayor parte de los médicos, o eran profesores, o eran ayudantes. Es decir, el proceso del hospital público, que era el hospital que uno reconocía como docente, de todas maneras, aquel médico que no estaba en el hospital público, era mal mirado. Mal mirado. Entonces, eso fue un periodo de gran conocimiento, de gran enseñanza, para los que después tuvieron la medicina. Y el hospital San Borja, el famoso hospital San Borja de la Alameda, en ese hospital San Borja hicimos nosotros nuestros primeros cursos cerca del enfermo. Y después yo, apenas me recibí, fui a trabajar a Don Oren, en el hospital San Borja, porque yo tenía, es decir, quien me ayudaba mucho y me estimaba mucho era el doctor Urzúa, Don Rafael Urzúa, Casas Cordero, cuyo hijo era amigo mío en el colegio, y bueno, en el colegio, en la universidad. Y él trabajaba en el hospital San Borja y me llevó al hospital San Borja. Éramos a Don Oren. Y los que sosteníamos el hospital San Borja eran los a Don Oren. Hasta que hubo una huelga de Don Oren, porque ya no, no sé, necesitábamos, estábamos un poquito más viejitos, no queríamos, había que tener algún sustento para la familia. Y en ese, esa experiencia en el hospital militar, la experiencia del hospital militar como interno, después como médico, dos años nomás. Y después lo que, el San Borja, y de repente decidí irme a Osorno. Médico muy joven. Eso tal vez no fue bueno. No existían las becas en esa época. No existían las becas de los médicos. O sea, la autoformación era más importante que otra cosa. Y así me fui a Osorno. En Osorno me toca vivir dos hechos muy importantes en la historia de la salud de Chile. Primero, la formación del Servicio Nacional de Salud. Y la segunda fue la creación del Colegio Médico. Conjuntamente. El Servicio Nacional de Salud se crea y hace posible que los médicos trabajen en los hospitales y además de recibir su remuneración, podían hacer una experiencia y una enseñanza muy profunda de la medicina, muy útil de la medicina. El Servicio Nacional de Salud